este es el manubrio 7 octavos rental edición vintage aquí trae su etiqueta como lo podemos ver tiene espacio para poner los hand savers viene con su puf, su etiqueta los stickers, una guía de instalación y bueno, para los que querían ver es la versión vintage de este manubrio rental se consigue aproximadamente a unos 85 dólares y ¡Gracias!